Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Hoy vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Todo va bien? Peligro. Al final del primer día de la batalla de Shiloh durante la guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica, el ejército de la Unión había sufrido algunos golpes importantes. El general Grant fue recibido por su jefe de ingenieros militares, cuyo nombre era James McPherson, quien le dijo, general, las cosas se ven mal, la mitad de nuestra artillería ha sido destruida y un tercio de nuestra infantería ha sufrido bajas importantes. Nuestra línea de defensa se rompe y nos están empujando de regreso al río. El general Grant se quedó callado pensando y no respondió. Así que McPherson le preguntó qué es lo que pensaba hacer. Finalmente Grant respondió y le dijo, Las tropas de la confederación tenían en alto su moral y se sentían confiados en su aparente victoria y se descuidaron. Cuando el ejército de la Unión atacó con la nueva estrategia, finalmente derrotaron a las tropas de la confederación a la mañana siguiente en la batalla de Shiloh en Pittsburgh, Tennessee, el 7 de abril de 1862. Tú y yo como cristianos, cada día libramos una batalla espiritual y existencial en nuestras vidas. Está en juego tu alma. Esta batalla tú la puedes pelear con la ayuda y la estrategia de Jehová de los ejércitos o la puedes pelear tú solo, que no te lo recomendaría. Cada uno de nosotros decide cómo la queremos enfrentar. Esta es una guerra que sólo tú la puedes pelear, ya que las decisiones que hacemos son sólo nuestra responsabilidad y de nadie más. Nuestros familiares y seres queridos pueden únicamente orar por ti e implorar a Cristo que tengas tú la victoria. Día a día, cada uno de nosotros afrontamos esta realidad y debemos de tomar estas decisiones que nos afectarán por el resto de nuestras vidas. Cuando estemos en esos momentos de guerra espiritual, recordemos lo que dice la Escritura en el Libro de los Salmos, que dice así, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este es el Salmo 4, verso 1. Debemos de dejar en claro que esta declaración en el Salmo de David no es la acción de gracias de un hombre que ha sido liberado para no pasar un sufrimiento, sino más bien la acción de gracias de un hombre que en medio del sufrimiento ha sido liberado y asistido por el Señor justo que escucha con misericordia. La oración es el arma más efectiva que Dios nos ha provisto para esta guerra. Hablando de la oración, mira lo que nos recomienda el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esto es según el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Teniendo esta arma tan poderosa, dime, ¿sientes que a veces no tienes tiempo para orar? ¿Estamos tan ocupados en el día que nos es difícil hallar un momento para la oración? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste prioridad en la oración? ¿Tienes un lugar especial donde te encuentras con el Señor para abrir tu corazón? Sabes que a esto es lo que se ha llegado a nombrar como el cuarto de batalla. En ese lugar es donde se llevan a cabo las batallas más feroces de tu vida. Allí donde las guerras espirituales toman lugar y donde el Señor te muestra la diestra de su justicia. Hay una película cristiana que fue hecha basada en este principio y es titulada War Room o Cuarto de Guerra. Filmada en el verano de 2014 y estrenada por primera vez en los cines de la Nación de Nigeria el 27 de noviembre de 2015. Yo me preguntaba por qué esta película había sido estrenada específicamente en este país africano y no en Norteamérica como suele ser en toda la mayoría de las películas. Si tú no has visto el video sobre la persecución de la iglesia cristiana en Nigeria, yo te invito a buscarla en este canal bajo el título Avance Número 2 Nigeria. Para que puedas entender la gravedad y la necesidad de la oración en un lugar tan peligroso para los cristianos como es la Nación de Nigeria. Aparte de que allí la población cristiana es muy grande. Cualquier guerra sobre este planeta, presente o pasada, es dirigida desde el cuarto de guerra, donde se desarrollan las tácticas, las estrategias y los planes de batalla. Para nosotros los cristianos también es allí donde nosotros debemos buscar y pedir la guianza del comandante en jefe de los ejércitos celestiales que es nuestro Dios. Él nos dará las armas y las tácticas en su palabra con las cuales salir victoriosos. Quiero que sepas una cosa, y es que Él nunca, nunca ha perdido una batalla, mucho menos una guerra. Esto nos debería infundir completa confianza, solo de saber a quien tenemos por general y asesor en nuestras batallas espirituales. Todo está en que nosotros, todos los días fielmente, busquemos su guianza en ese cuarto de guerra. Y de rodillas nos aferremos de su mano poderosa. Como resultado, las cosas empiezan a marchar bien en tu vida. Sientes la dulce presencia del Señor. Cada vez que la tentación llega a tu vida, puedes sentir la asistencia y la fortaleza del Espíritu Santo, que se manifiesta en tu angustia, en tu necesidad, tu dolor, tu pesar o en tus alegrías. No podrás negar que ha habido momentos así en tu vida, cuando sientes que todo marcha de acuerdo a su voluntad. Confías en el poder del Señor, y encontrar un momento para dedicarte a la oración no es un problema, viene con naturalidad. Pero tampoco podrás negar que estas cosas son así casi siempre cuando te encuentras en una necesidad, cuando los problemas acechan tu casa, cuando la amenaza del enemigo arremete contra tu vida. Debido a esto, estás en constante comunicación con el Señor y le buscas con todo tu corazón. Lastimosamente, el ser humano es así. En momentos donde nuestro corazón es abatido por el dolor y la angustia, tendemos a buscar con lágrimas la ayuda de lo alto. Todo porque la solución no está en nuestro alcance. Nos hallamos sin respuesta y eso nos hace humillarnos, bajar nuestro orgullo y buscar la misericordia divina con un corazón humilde y quebrantado. Pero en la vida, llegan momentos en que la batalla cesa, el combate disminuye, nos da tregua y las cosas se estabilizan. Las bendiciones del Señor se manifiestan. Aquellas necesidades espirituales, económicas o de salud por las que tanto pediste de rodilla y derramaste abundantes lágrimas en oración, mejoran. ¿Consigues escalar a una posición social buena? ¿Ganar lo suficiente para darte algunos lujos que en otros tiempos no podías? ¿Tienes la casa que siempre soñaste? ¿La esposa que siempre deseaste? ¿Los hijos que te llenan de orgullo y tu salud que parece estar buena y estable? En fin, hay calma por fin en tu vida que un día estuvo bajo gran turbulencia. Pero hermano, es allí precisamente cuando tú tienes que ponerte más firme, tomar los pasos necesarios para fortalecer tu fe, incrementar tu tiempo de oración y de buscar la gracia del Señor. Porque si por el contrario te sientes complacido y te descuidas, puedes caer en el vacío de ni siquiera encontrar un momento para dedicarte a la oración y buscar la guianza del Señor. Esto se puede tornar en algo muy peligroso y una amenaza inminente, un peligro existencial para tu vida espiritual. Porque es en esos momentos en que todo parece ir bien en tu vida, que el enemigo de nuestra alma vendrá y hará guerra contra ti y se lanzará con todo como en la historia que te mencioné al principio de esta reflexión. Debes estar preparado y no descuidar en lo mínimo la oración. De otra forma, sin darte cuenta, podrías ser arrastrado en las garras del pecado y la tentación y morir espiritualmente en batalla. Todo porque bajaste la guardia y quedaste vulnerable por no estar velando como debías haber estado haciendo. El Salmo 4 que leíamos es un Salmo que inspira el alma. Podemos darnos cuenta el corazón con el que fue escrito. Te recomiendo que lo leas cuando te sientas afligido por cualquier evento en tu vida. Volviendo al verso 1, Podríamos interpretar cuando nos dice Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar así. Dios ha agrandado mi corazón con alegría y consuelo cuando estaba como un hombre encarcelado por el dolor y la tristeza. ¿Te has sentido alguna vez así? Dios es un Consolador que nunca te fallará, pero nunca le abandones tú a él. ¿Tú sabías lo que sucede en una guerra cuando un ejército se siente confiado? Ante la victoria bajan su guardia y moran confiados y ya no están alertas como deberían estar. Allí es cuando puede llegar el enemigo y darles con más fuerza y arrasar con su campamento y causar daños enormes a ese ejército. Sigamos leyendo en este hermoso Salmo 4, esta vez el versículo 4 que nos dice así En otra versión de la escritura nos dice así La versión de la escritura conocida como la traducción en lenguaje actual. Si tú eres un cristiano con algunos años de experiencia en tu vida, podrás estar de acuerdo conmigo que ha habido momentos en que estando en cama te pones a meditar sobre todo lo que te ha acontecido en el día. Ahí hemos derramado lágrimas, ya sea de aflicción o de agradecimiento. Por eso el versículo nos recomienda a meditar en nuestro lecho. Viene a ser un buen momento para poner en balanza lo que hemos hecho, lo que pensamos hacer, lo que planeamos y lo que no hicimos. Hagamos uso de esa recomendación que el Señor Jesús nos dio de entrar en nuestra habitación y derramar allí nuestra alma en lo privado, donde nos damos cita con Dios para conversar. Él estará allí siempre para escucharnos atentamente. Mi hermano y amigo, piensa en lo que hemos hablado el día de hoy. Las batallas, créeme, nunca faltarán en tu vida. Eso te lo puedo garantizar. La victoria depende de cómo afrontemos esa batalla. Si la afrontas solo o con la ayuda de Jehová de los ejércitos. Será crucial si dependes de tu propia estrategia o de la estrategia de Dios. Propongámonos hacer uso de ese cuarto de guerra y busquemos su guianza en oración a diario y no solo cuando tengamos necesidad. Nuestro eterno Dios, te agradecemos este día, Señor, por proveernos las armas necesarias para obtener la victoria en nuestras batallas. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos asistas y nos des fortaleza cuando te busquemos a diario en ese cuarto de guerra en oración. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo venimos a suplicar el día de hoy. Amén. Amén.